Para ti no baile, en México y en todo el mundo Amiga, ¿por qué vivaste en mí? Cuando nos conocimos, te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo, tengo yo el amor de mi vida Perdón, mi diferencia, pero yo no te quise No es mi excepción, porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores, chiquilla, no llores, por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas En el que mata ese corazón Amiga, ¿por qué vivaste en mí? Cuando nos conocimos, te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo, tengo yo el amor de mi vida Perdón, mi diferencia, no sé que hubiera questo No fieran 360 es un Papa y suerte No es mi excepción, porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquillas, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más, quiero ser tu amigo nada más No son cosas injustas y que matas en corazón Gracias por los regalos que me vistes, esos detalles que siempre tuviste Que hoy se quiemos patrón, esos hijos de peluche, chocolate Y la infinidad de cartas de amor, que con cariño las recibí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!